ganó el cine es esto esto es cinema ok increíble spider man across the spider verse yo pensaba que ya habíamos llegado al punto más alto con into the spider verse pensaba que habían llegado al punto más alto con la historia del videojuego de spiderman de playstation 4 o 5 como quiera o incluso la historia del videojuego más morales y yo pensaba que fue hermano wejón con todo y que me gusta todavía todavía está como que hay un ching cerca del que se logró con la primera película de spider verse y el videojuego de spiderman y esta película dios mío es por dios es la animación no sólo la animación sino que cada mundo de este multiverso de spiderman tiene su propia identidad su propia vida su propia manera de expresar emociones a veces puede ser frenético puede ser dramático es una historia bien compleja es una historia más humana lo que se esperaba es es lo que nos prometieron en todas estas películas multiverso esta es la que lo cumple no sólo nos trae una acción épica trepidante sino que también las emociones las relaciones en el centro de todo hay una historia de familia y al mismo tiempo hay una historia de dos adolescentes buscando su lugar en un multiverso de personas que tienen las mismas habilidades en los mismos aspectos visuales y aunque no quiero irme bueno lo voy a decir todo esto que pasó con el doblaje los influencers eso es una cosita así chiquita que tiene esta película realmente la película por su trama su calidad todo es eso es lo que hace esta película tiene bastante referencia en una esto es es una carta de amor a todo lo que es spiderman y la verdad la verdad los dos villanos que tienen esta película que son el spot y el spiderman 2099 son increíbles amenazas y no sólo amenazas en el sentido lo que hacen en la trama sino en lo que hacen visualmente o sea esta película es un festín visual o sea es una de esas si hay algo malo que tiene la película es su duración es varia en varios momentos se siente que es muy larga pero por otro lado se siente la la intención no la necesidad la intención de querer transmitir una trama más compleja dentro de lo que es el mundo animado o sea se puede decir que la primera spider verse fue para un público infantil esta ya es para un público adolescente más maduro más ya casi un poquito más adulto y las cosas que hace en lo que es la historia se es bien y eso es la parte buena la parte mala es que se nota en la duración la duración se nota que es bien bien larga de hecho pero llega un momento en la que cuando la trama recupera e inicia el tercer acto el tercer acto se siente una bomba de tiempo en la que estás estresado porque no sabes en qué momento va a estallar la bomba y no estoy diciendo que hay una bomba aquí pero si hay si hay hay bastante tensión en los últimos minutos de la película esto es como si el señor de los anillos las dos torres se hubiese ido en una noche de parranda de con volver al futuro 2 se hubiesen encontrado una borrachera en una fiesta de disfraces de spiderman y eso es lo que es esta película totalmente fuera de control los últimos minutos totalmente llenos de emoción tanto emoción por la emoción que transmiten los personajes esta película es una de esas cachetadas que le está dando la animación a la gente que menosprecia las películas animadas y las series animadas porque lo consideran como productos de niños o productos de comedia vulgar no esto es la prueba de que uno puede contar historias en animación historias totalmente serias totalmente adultas y al mismo tiempo y totalmente complejas y al mismo tiempo puedes agarrar un superhéroe y poder experimentar con toda su metodología esto es algo que se ha ido perdiendo entre más franquicias se van construyendo y renovando y creando secuelas esta mencioné lo largo que es la película pero al mismo tiempo tiene la particularidad que cuando se acaba estás como que ya como mencioné el último acto está tan lleno de emoción que cuando ya se acaba la película tú te quedas que en serio aquí no 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 dame más dame más película la otra cosa como mencioné lo visual quiero agarrar cada cuadro cada frame cada escena de esta película y imprimirla y ponerla en todas las paredes de mi casa porque es No tengo más nada que decir O sea, es una película No quiero decir que es perfecta Pero es totalmente increíble Todo, o sea, todo Animación, historia, voces de los personajes Tanto en inglés como en español O sea, es sumamente increíble Lo que se ha hecho con esta historia Y realmente Esta es la historia que realmente empuja El multiverso Más allá de lo que nosotros pensábamos Que íbamos a ver O sea, siento que los intentos multiverso Que nos han dado con todo Y que el más cercano A una locura multiversal Ha sido Everything, Everywhere, All at Once Esto aprovecha para ir más allá De los límites de la animación Para traernos todas las posibilidades O el infinito de posibilidades O sea, y al mismo tiempo como mencioné La trama de Miles Y la trama de Gwen Gwen y Miles son los que llevan esta historia Y la historia no solo lleva la animación Al límite Los lleva a ellos como personajes Al límite Y totalmente increíble Inesperada O sea, las Spider-Verse Son de realmente Son las mejores películas Que se ha tirado Sony Dentro de lo que es Spider-Man No hay más nada que decir Ya me estoy preocupando por Flash Yo creo que Flash Va a ser mucho más exitosa Por lastimosamente el estigma Que la gente le tiene al cine animado Pero Bienaventurados Los que hemos disfrutado Esta película Animada Totalmente Todos los créditos Se merece O sea, se merece Todos los premios Todos los créditos Todas las felicitaciones Increíble diplomaticos Vamos a Luc So Te Esto